En el año 2015, sus padres le crearon un canal de YouTube para subir allí videos de su crecimiento. Cuatro años más tarde, con ocho años de edad, es el dueño del canal que más factura ingresos por publicidad en la plataforma, obteniendo ingresos por 26 millones de dólares en el último año. ¿Cómo lo logró? El protagonista de esta historia es Ryan Haruto Wan, más conocido como Ryan Cage, un joven YouTuber estadounidense que nació en Houston, Texas el 6 de octubre del 2011. Sus padres son un par de vietnamitas que emigraron a los Estados Unidos en el año 1984. Durante años, su padre se dedicó a labores de ingeniero y su madre era profesora de química en una escuela local. Un día, en marzo del 2015, cuando Ryan tenía tres años de edad, su madre tuvo la idea de crear un canal en la famosa plataforma YouTube para subir videos de su pequeño hijo y así documentar su crecimiento. En sus primeros videos, se podía ver a Ryan divirtiéndose con sus juguetes. Estos no tuvieron gran repercusión, por lo que el canal no pasaba de ser solo uno más en el inmenso mar de contenidos en YouTube. Sin embargo, en julio de ese mismo año, todo cambiaría. Los padres subieron un video de Ryan abriendo un huevo sorpresa gigante. El video se hizo viral en unas pocas horas, alcanzando millones de views. Allí se percataron del tremendo potencial de la plataforma. Luego de ver algunos canales de YouTube que realizaban unboxings y reseñas de juguetes, decidieron nombrar el canal como Ryan Toys Review y comenzaron a hacer videos cada semana, donde Ryan se dedicaba a abrir juguetes y a jugar con ellos. Poco a poco, el canal comenzó a crecer. Los videos alcanzaban millones de reproducciones y los ingresos para la familia aumentaban sin parar. Los seguidores del canal también crecían constantemente y las marcas de juguetes comenzaron a contactar a la familia para que Ryan hiciera reseñas de sus productos. El canal de YouTube ya cuenta con más de 23 millones de suscriptores y ha acumulado la nada despreciable cifra de más de 36 mil millones de reproducciones en sus videos. El impresionante éxito del canal se debe al carisma de Ryan, quien hace sus videos con la emoción de un niño que disfruta de un juguete nuevo cada día y también al cambio del consumo de contenidos en los niños, que ya no solo quieren ver un comercial de su juguete favorito, sino que buscan un contenido entretenido como el de Ryan. Los videos, que en un principio eran grabados con una cámara casera, fueron evolucionando y mejorando su calidad de producción. Ahora cuentan con un estudio profesional detrás y los padres de Ryan han cerrado tratos para que los videos sean transmitidos en plataformas como Hulu y Nickelodeon. Actualmente, Ryan sube un video nuevo a su canal cada día. En ellos, hace unboxings, actividades didácticas y experimentos científicos con los juguetes. Su video con más vistas en YouTube supera los 2 mil millones de reproducciones. Gracias a esto, es contactado de manera recurrente por decenas de empresas de juguetes para que él sea la imagen de su marca. También recibe nuevos productos de los fabricantes de juguetes para que les haga una reseña. De esta forma, logra facturar más de un millón de dólares anuales y ha llegado a influenciar poderosamente las ventas en el mercado de los juguetes. Además, Ryan cuenta con su propia marca de juguetes y ropa, con más de 100 productos en el mercado, los cuales se venden muy bien en varias tiendas de cadena de los Estados Unidos. Curiosamente, la mayoría de sus ingresos no provienen de contenidos patrocinados o menciones comerciales, y mucho menos de sus propios juguetes. Más del 90% de sus ingresos anuales son gracias a la publicidad que aparece en sus videos de YouTube. En el año 2017, Ryan obtuvo ingresos por 11 millones de dólares solo de la publicidad en sus videos. Un año después, logró duplicar la cifra, y en el 2019 logró facturar la increíble suma de 26 millones de dólares, posicionándolo como el YouTuber influencer mejor pagado de la plataforma según la revista Forbes. Debido a su corta edad, Ryan comparte su fortuna con sus dos padres, quienes han invertido el dinero en autos lujosos y una gran casa para la familia. Sin embargo, el 15% de los ingresos siempre es depositado en una cuenta bancaria a la que Ryan podrá tener acceso cuando cumpla su mayoría de edad. Pero no todo es color de rosa para Ryan y sus padres. El impacto del canal ha generado varios hechos polémicos. En primer lugar, tuvieron que cambiar el nombre del canal de Ryan Toys Review a Ryan's World, debido a una reclamación por parte de un organismo defensor de los consumidores de Estados Unidos. Dicha reclamación apelaba a que la publicidad de los juguetes que se mostraba en los videos del canal debía ser mostrada de manera clara y visible para el público al que se dirige. Esto también obligó a la familia a cambiar parte del contenido del canal, así que ahora ofrecen videos pedagógicos y educativos. En segundo lugar, en el año 2019, YouTube recibió una multa de 154 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, debido a que la plataforma recopilaba información de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Este hecho obligó a YouTube a replantear sus políticas de contenidos y a limitar los tipos de anuncios publicitarios que se muestran en los videos dirigidos a niños, lo que podría impactar significativamente los ingresos de Ryan en el futuro. Así concluimos la historia de Ryan Cage, un niño de 8 años que disfruta su vida jugando cada día con nuevos juguetes a la par que genera ingresos millonarios para él y su familia y que además ha logrado impactar la industria del entretenimiento infantil y el mercado de los juguetes. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.